Diccionario. Arroba diccionario. El término, electrizar, se refiere al proceso de cargar un objeto con electricidad, ya sea mediante la fricción, la inducción o el contacto con una fuente de electricidad. Este fenómeno puede resultar en la acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un material, lo que puede provocar diversas reacciones, como la atracción o repulsión de otros objetos cargados. En un sentido más figurado, electrizar, también puede describir la acción de provocar una intensa excitación o entusiasmo en un grupo de personas, generando un ambiente de energía y vitalidad. En general, el término abarca tanto el aspecto físico de la carga eléctrica como la capacidad de inspirar emociones fuertes y energéticas en contextos sociales.